Hola, bueno, mañana viernes 30 de julio a las 7 de la noche tenemos una celebración pendiente. Ustedes y yo por mi canal de YouTube vamos a celebrar la vida. 250 razones para celebrar la vida conmemorando la columna número 250. Uno como escritor pues no escribe 250 columnas de la noche a la mañana. Y yo les agradezco tanto que durante tantos años he tenido una audiencia fiel que me ha seguido siempre cuando escribo mis columnas o mis novelas o lo que escriba. Así que los invito. Mañana vamos a tener una noche con los músicos que siempre me acompañan. Vamos a meditar en vivo. Vamos a contar anécdotas. Vamos a reírnos. Voy a tenerle sorpresas. Así que es una noche excepcional. Mañana 7 de la noche por mi canal de YouTube pueden inscribirse a través de mi WhatsApp 8 8 20 9 5 8 5. Un abrazo grande y los espero mañana porque recuerden que la vida tiene más de 250 razones para celebrarla.